qué tal amigos de youtube estamos en una casa de las más hermosas adornadas en chicago illinois que está localizada en englandwood illinois pues como ven estamos viendo qué tan hermosa es de la tanta de la gente que viene a verla esta casa está hecha desde hace muchos años así han estado arreglando desde pues ya tiene bastantes años que han estado así arreglando estamos transmitiendo la entrada para el garage ahí va el dueño de la casa más acá adelante tenemos otras personas ¿puedes tomar una foto? Conociendo Gata, aproximadamente son como unas 5 milus las que están adornando este hermoso escenario de esta casa. Ahí pueden ver tiene la Santa Claus. Bueno, pues me despido mis amigos con estas lindas imágenes, que pasen un lindo y hermoso fin de semana y feliz navidad a todos. Que pasen con todos mis amigos, amistades y familiares, que pasen felices y contentos. Hasta la vista. Adiós. Adiós.